bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en en nomas de cortés en cuernavaca morelos la propiedad tiene dos mil 61 metros cuadrados total 707 metros cuadrados construidos 6 recámaras 6 baños completos un medio baño 4 estacionamientos hermosa residencia estilo santa fe adornada en sus techos por bóvedas catalanas rodeada de bellos jardines al frente y en la parte posterior de la misma dentro del fraccionamiento privado en cuernavaca morelos la casa principal construida en un solo nivel cuenta con amplio recibidor que nos conecta hacia las diferentes áreas de la propiedad la acogedora sala cuenta con chimenea y salida directa a una terraza exterior que nos comunica con el jardín alberca con espejo de agua y cascada además de jacuzzi el comedor con amplios espacios y excelente iluminación natural y también nos da acceso a la terraza cuenta además con una amplia cocina con excelentes espacios de almacenamiento la recámara principal con hermosa vista baño completo y vestidor recámara secundaria con baño completo y vestidor y recámara de visitas con acceso independiente a la casa y baño completo la casa cuenta también con un estudio con techo de doble altura tapanco y baño completo la propiedad además tiene un bungalow completamente independiente conformado con estancia para sala comedor cocina 12 cámaras en planta baja y otra en planta alta y dos baños completos instalaciones especiales caldera portón eléctrico el precio de venta es de 19 millones de pesos mexicanos para más información al 554 3 36 17 02 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos